Milagro, sanación y protección. Agua del Pozo de la Virgen. Llena tu cántaro. El martes 25 de mayo celebraremos el 68 aniversario de la aparición de la Virgen del Rosario del Pozo. Desde el Santuario de la Virgen en Puerto Rico, los siete continentes recibirán en ceremonia mística agua bendecida del Pozo de la Virgen. Ten un cántaro de agua pura y recibe la bendición. Información y conéctate. Facebook Live Misión Virgen del Pozo 9PM. Información y conéctate.